Bienvenidos a la Zona Llanera Un espacio musical donde la buena música del llano es la protagonista Prepárate para disfrutar de un recorrido al galope por las llanuras de Venezuela y Colombia En compañía de las voces más tradicionales hasta las nuevas tendencias que están revolucionando la escena musical llanera Así comenzamos la Zona Llanera Con toda la fuerza del llano Y con ustedes, José Manuel Herrera Hola, hola gente, bienvenidos a la Zona Llanera Es todo un placer para nosotros poder reencontrarnos con ustedes a través de la música La música del llano, la que nos identifica Quienes tenemos el inmenso placer de trabajar para ustedes Desde la asistencia de producción, Manuel Hernández Y Rubén Bravo Desde la asistencia de redacción, Anabel Gutiérrez y Ramón Pérez En la asistencia de redes sociales, Sebastián Herrera Que les habla, José Manuel Herrera Zona Llanera Estamos al aire, desde Sarasa, Estado Huarico En la programación de Alasana 92.9 FM La original Pateando duro Con la dirección de Pedro Castro Allí puedes escucharnos los sábados y domingos A partir de las 12 del mediodía También desde Sarasa Estamos en frecuencia de Mix 102.3 FM A partir de las 5 de la mañana También estamos online Por la señal de La Radio Veguera La estación del folclor de Venezuela La República Llanera Hijos de un mismo llano Global Music Network Vive tu música Musical Venezuela Con lo mejor del talento nacional Todas integrantes del circuito Higgs Media Cruz Estamos presentes en el Estado Monallas Por la señal De Canta Claro 107.1 FM La voz del llano Con la dirección de José Gregorio Millán Los sábados y domingos Al mediodía También estamos en la frecuencia de Radio Favorita La de la canta criolla De Venezuela y Colombia Con la dirección de Alba Marina Chamorro Y Joel Rojas Puedes escucharnos en YouTube En el canal de Fichi Magallanes Suscríbete ya Y en el canal de La Radio Veguera Y en esta oportunidad Le traemos un rebaño de canciones Para que disfrutemos de esta travesía Por los llanos de Venezuela y Colombia Invita el toro padrote en la lejanía Y con versos de letanía Se presenta nuestro primer invitado En el día de hoy Se trata del padrote Cholo Valderrama Desde los llanos colombianos Su tema ¿Será que sí soy llanero? ¿Será que sí soy llanero? ¿Será que sí soy llanero? Me pregunto a cada rato Cuando me ladro un poco Otro corco, biador y bellaco Cuando doy a mi pueblo orgulloso En mi potranto Jala un toro con el rabo Y dale un campanillazo ¿O será que el doy llanero con este orgullo que cargo de haberme criado en el llano entre morilla y más tanto? Bebiéndome con los ojos, esos paisajes canto, donde palma y lejanía se funden con un abrazo. Te damos tu dosis diaria de llano. Joropo, la zona llanera. 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 Hoy los llanos de Colombia están presentes en nuestra programación Vamos a disfrutar de la excelente voz de Joe Bonofre Quien nos trae un sabroso grupo Bendita tierra llanera Las estrellas de la música llanera están aquí Venga, arrímese al pie del arpa Que lo que viene es Joropo Arpa vieja parrandera que das melodía a mi canto Acompáñame estos versos que te estoy necesitando Cuátrico serenatero tras noches de vecindario Danos música llanera pa' aprender este parrando Y aquí en mi tierra se canta y bailas Joropo No hay otro ritmo más propio ni tierra como esta tierra Sangre guerrera de guajibos y piapocos No dan cero venturosos que la libertad nos diera Bendita tierra llanera Bendito Dios amoroso Bendito porque nos diera la vida a todos nosotros Y puso a disposición Este llano primoroso Un mar verde pintoresco con paisajes majestuosos Que adorna las corocoras con su rojo esplendoroso No la pare más su arpista Chaparríeme este joropo Que tengo con plasparrato Mi cancionero está airoso Y es que cuando me embarrando el tiempo a mi portafogo La mente se me despeja Mi corazón salte en gozo Aquí estoy pueblo querido Presente con mi alcoroso Que mientras tengo motivo En este mundo o en otro Voy a seguir con mi trino Defendiendo lo que es propio Pero mientras doy suspiro Quiero escuchar como un potro Que retumbre el zapateo De un parejo talentoso Somos la llave que corre a tono El arpa de tu vida Contigo a cada vuelta del chinchorro Dale Llanura Llanura Ronca el bajo bullanguero como un babo dentro del pozo Dándole cuerpo a mi canto pa' que se sienta gustoso Las maracas con su brillo para el chichac del joropo Anunciando que el parrando se está poniendo sabroso Porque en mi tierra se canta y baila el joropo No hay otro ritmo más propio ni tierra como esta tierra Sangre guerrera de girar así de a pocos Los lanceros venturosos que la libertad nos tieran Bendita tierra llanera Bendito el sol riguroso Que alumbra la lejanía resplandeciente y fogoso Dibujando la silueta De un criollo sobre su potro Bendito sol que en la tarde se despide majestuoso Matizando de arreboles El horizonte vistoso Horizonte que de niño me puso un sueño en el coso Para soltarlo a la manga Y cabalgando un joropo Darle una vuelta y campana A la ilusión de ver pronto A esta tierra y su cultura En el sitio al más glorioso Por eso con mis canciones Hago un aporte valioso Y ustedes con sus aplausos Le dan fuerzas de joropo Pa' que retumben el mundo Llevando un mensaje airoso Bendita tierra llanera Quiero escucharlos en coro Bendita tierra llanera Madre y cuna del joropo Y hoy quiero mandarle un gran saludo A toda la gente que sigue la zona llanera Allá en Aparicio A mi buen amigo Leopoldo Acevedo Y a todo su equipo de trabajo Que todos los fines de semana Nos escuchan a través de la señal de Canta Claro También a nuestros radioescuchas de Caribe Quienes están pendientes de la programación Canta Claro se está haciendo sentir Por todo el norte del estado de Monaco Ya que le mandamos un gran abrazo Ya saben mis paisanos Pronto nos estaremos viendo Y brota desde la lejanía El verso de Daniel Querales Con su tema Sobre mi cabalgadura Escucha la zona llanera Con toda la fuerza del llano Aquí vengo solitario Por esta inmensa llanura Con una melancolía Sobre mi cabalgadura Mi amigo y fiel confidente Caballo de raza pura Sigue atrochando pa'lante Que la noche va de oscura El motivo y la razón Porque Querales se apura Se acuerda de la muchacha Boca de piña madura Hoy me botó como un trapo De desecho a la basura Yo que me entregué completo Dándole amor y ternura Pero nunca imaginé Que ya no estaba segura Primita uno no lo quiere Entonces por qué le juran Dándole amor y ternura Por ahí tienen un refrán De muy buena envergadura Que con el burro amarrado Está la leña segura Lo que me da sentimiento Y a la misma vez bravura Que entre caricias y besos Me llevaba a la locura Así fue como le di A mi corazón su altura Y aferrado a sus palabras Que resultaron impuras Y hoy sin consideración Me siento a la penadura Pero como soy un hombre Aguantaré la tortura Tarde o temprano Yo sé que voy a encontrar la cura Y en el paso de mi amor Tendrán que pintar guarura Yo sé que voy a encontrar la mujer Y en la de que se hace Y en el paso de mi amor No voy a encontrar la palabra Yo sé que voy a encontrar la mujer No creas que por lo que digo Voto de sus amarguras Tan solo mi Dios lo sabe Porque le pasas factura Cuando la carne te escase Más cara la asadura Con esto quiero decirte Que soy hombre de cultura Lo que dure de mejor Para la fecha futura Yo para vivir guindando De una falsa colgadura Prefiero que se reviente Aunque la caida sea dura Bueno cariñito ingrato Me voy sobre mi montura Con la frente bien en alto Después de tanta tortura Que me ocasionó su amor Por culpa de tu aventura A lo lejos retumba el tañido De un coplero Se trata de Máximo Guarán Con su tema El grito Joropo Joropo Canta modulado con los tonos Colocados en el arpa A fina gritos sonoros rompiendo Allí en la distancia Domaban un re menor Poniendo una buena marca Saliendo de los pulmones Como una criolla sin natra Entre primas y bordones Se hermanan como una alianza Y le dan a tu sinfónica Más colorido en tu flauta Un pajarillo sin grito No tiene la misma gracia Es un llanero sin llano Es un bongo sin palanca Un rebaño sin padrote Un corral sin fuerte tranca Un ato sin caporal Un caballo sin potranca Un baquiano sin camino Un pobre sin esperanza Grito del 6 por derecho Impresión brinda confianza Donde el costero genuino De sombrero y alpargata Se vele de su tañío Pa' que respeten su casta Grito que en el numerado Se muestra con elegancia Manda el acerto Contrero lo catapultó En su canto En un corrío sabanero Con tolla le envía una carta Al colombiano Farfán A las riberas de Arauca En tiempos de una catira Un grito marca la pauta En la voz de ángel custodio Con arapa 4 y maraca Lo mejor del llano Lo escuchas aquí En la zona llanera ¡Suscríbete! 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 En un segundo ¡Suscríbete! Desde la infancia ¡Suscríbete! 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 Que perdían un campeonato, primera vez que un fracaso Lo entristece y toma tanto, por eso sobre sus cascos Su dueño lo compadece, porque él también está que se desvanece Aquí voy poquito a poco triste y haciéndome loco en busca de un aliciente Que en las alas de la brisa se dibuje una sonrisa de una forma diferente Pa' que en el pecho sientas que tu corazón se acelera sin razón Anhelando esta pasión, que en las alas del amor se quedó calladamente Por no poder luchar contra la corriente Y aquí pa'lante te viviré recordando, en las cuerdas de un parrando En el lazo tramoleando, en tu amor de no sé cuándo Y en la musa de mi mente, me está poleando tu amor mujer para siempre Estás escuchando La Zona Llanera Lo que provoca es un pasajito Por supuesto que sí, Leonard, es la hora de un pasajito Vamos a disfrutar de estos pasajes sabrosos Vamos a escuchar el tema de Iris Bordones Voy a tener que olvidar ¡Suscríbete al canal! Voy a tener que olvidarla porque ese recuerdo suyo me carga el alma partía Trato de no recordarla y se doblega mi orgullo con mucha melancolía Esa tristeza me ataca en la casita vacía Miro muy triste a la hamaca donde conmigo dormía Y allá en la taca majaca donde fue la despedida Sentí ayer la vista opaca cuando casi oscurecía Mi cuatro, un litro y su foto cargó como compañía Su boca color de anoto me apaga la luz del día Vuelve a mi vida un coroto esa mirada encendía Ando que ya no soporto porque la amo todavía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quién quita y se me arrebaje Lo amargo de esa tristeza que me carga en agonía No entiendo por qué motivo en vano me juraría Por ello estuve cautivo pensando que me quería Hoy tan solamente escribo esa historia en tristecía Y ese recuerdito vivo me ha dado más de una batía Por aquí voy agilado, piensa echar una travesía Con mi cuatrico afinado, rebuzco una melodía Me llevo un litro guardado, por si no encuentro en la vía Con su foto se he llorao, sintiéndola ella perdía La propia Mata Coplero Nubia González se nos presenta hoy en Guayabaita Con este tema que se llama ¿Será que Cupido me olvidó? Corazón amigo mío, hoy estamos malheridos El puñal de la traición es arma de doble filo Yo me quiero levantar, siénteme la mano amigo Ayúdame a derrotar a este guayabo asesino Cómo secar sus raíces pa' que nos dejen tranquilos Cada vez que llegue el alba lo intento y no lo consigo Yo pienso que ha de secarse con mi último respiro Entre colores oscuros ni el sol proyecta su brillo Tinebla de la tristeza en mi sumanto atendido Y aun con los ojos cerrados por todas partes lo miro Música 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 No sé ni pa' dónde voy Por si acaso me despido Espérenme allá en el tiempo donde me lleve el destino Por aquí marco la huella señora en este camino Se me apagó la esperanza mi vida pende de un hilo Con rebaños de recuerdos quedó el pasado vestido Y en sabanas de nostalgia la alegría se ha convertido Paraje de soledad con silencios que hacen ruidos Aquí vamos corazón Aquí vamos corazón tú conmigo y yo contigo Hoy un invierno del alma es un verano de olvido A dónde andará el amor creo que me olvidó cupido Dos padrotes del canto llanero Rogelio Ortiz y Julio Camacho Unen sus voces para presentarnos la nueva versión del tema Olvido sin copas Canto para no llorar Guayabó quédate quieto todavía no te conformas Con desprecio es que le pagan a uno cuando se enamora Canto para no llorar Ya que el despecho me ahoga Guayabó quédate quieto todavía no te conformas Con desprecio es que le pagan a uno cuando se enamora Ayer me reía con ella Sin ella mis ojos lloran Sus labios eran dulcitos Hoy la amargura lo borran Se ha marchado la alegría Con lo fresco de la aurora Y una promesa agoniza Porque la han dejado sola De tanto y tanto pensar Un gran dolor decepciona Nunca llegué a imaginar Que me jugara una broma Casi que le doy la vida Y la tiro por la borda Me dejó solo y voló Como una herrante paloma Me voy a olvidar de ella Sin un trago de aguardiente Pienso que existe otra forma Pa' demostrarle a la vida Que es linda y encantadora Claro que uno no es de hierro Porque el hombre también llora Si cuando uno quiere a alguien Y ese alguien lo traiciona Lo congoja la tristeza El alma se siente sola El tiempo es un buen aliado Y a los pesares los borra Voy a seguir adelante Con mis ansias luchadoras Hay que ser perseverante Para llegar a la gloria El agua que no se bebe Hay que dejarla que corra Por mujeres no se sufre Porque hay mujeres de sobra Por mujeres no se sufre Porque hay mujeres de sobra La zona llanera presenta Voces de leyenda Como un homenaje a los artistas Que han dejado huella En el pentagrama de la música llanera Y despedimos la edición del día de hoy Con dos padrotes de la música y el canto Rindiendo homenaje a las grandes voces Del folclor llanero Presentamos la voz del carrao de Palmarito Y la bandola de Anselmo López Interpretando el tema Pajarillo Pajarillo Si ayer tarde Volabas por tu ribera ¿Por qué no vuelas ahora que viene? La primavera me dijiste Que era firme Como la palma llanera Si la palma fuera firme No la quemara candela Ni la tramoleara al viento Como la toga en llanero A mí me pueden decir El clarín del oramento Yo soy el que hace llorar Los corazones ponernos Como la ley de Chihuacán Que continúa perdonernos Y soy como la moderna De llevarla a su presente Y soy como los temblores francitos Que pegan de tiempo en tiempo De la rosa a los rosales De los paramos Hacia el vienti De una mujer ingranda Con un mal agradecimiento Que el sol le dijo A la luna mujer Métete pa' dentro Porque no sale de noche La mujer Desde el fundamento Llevamos a ti Lo mejor del talento llanero Así es nuestro llano La mujer ingranda Una mujer ingranda ¡Gracias! Escucha la zona llanera con toda la fuerza del llano Vuela, vuela pajarillo, vuela si quieres volar Te voy a cortar la dala para ver este caminar Me dijiste que era firme pajarillo, como la calma del llano Si la calma fuera firme no la quemara el verano Ni la tramo le hará el viento, ni la comiera el gutano A mí me pueden decir que no redan palo y rayo Si me pica buena vida vuelo más que un papagayo Y soy el que anda de noche y recorro el vestidario Y sé cuándo pica el coro y cuándo cantan los gallos Y sé cuándo está dormida la gente del vestidario Y sé cuándo lata el perro Cuando relincha el caballo Y sé cuándo está dormida la muchacha de mi barrio Señor amarrador Tiempo vencido, cumplida la faena Es todo por el día de hoy Te invitamos a seguir en sintonía Y estar atentos a un nuevo episodio de La Zona Llanera Con José Manuel Herrera La Zona Llanera es un espacio producido y conducido por José Manuel Herrera Para el circuito Heat Media Group La Zona Llanera es un espacio producido y conducido por José Manuel Herrera La Zona Llanera es un espacio producido y conducido por José Manuel Herrera